Segunda parte del castillo de Rottenburg. Observen ustedes, o sea, estaba fuerte la nadada. Aparte, no crean ustedes que es agua calma. Es agua oceánica, colinda con el mar Báltico. Se está moviendo el agua. Entonces hay corrientes que muy probablemente era... Bueno, hay impacto. Hola, patito. Miren qué padre. Acá con el frío y con tanta cosa no se mueren los patos. Y allá en el Metropolitano se mueren a cada rato. Esta era la entrada. Con caballerizas, con carretas. Mírenos es lo que les digo el acabado del tabique. Que está sellado, no se puede trepar. Y obviamente aquí por donde voy caminando, pues... Lleno de soldados, los cuantos. El año. Dice ahí ano. Pero no, no se refieren a esa parte del cuerpo humano. Se refieren a... Es 1690. ¿Cuándo se terminó? Este es el escudo de la familia real de Dinamarca. De... No estamos ya en Copenhagen. Esto es ya Dinamarca. Vean ustedes el grosor de los muros. Como los de mi casa, yo creo. No existía la tecnología. Bueno. Por si acaso a alguien se le ocurría. Aquí también tenían cañones, eh. Y sigue el foso, eh. Sigue el foso. Estoy sorprendido. Tiene tres fosos. O sea que si tú te querías meter al castillo. Tenías que... Aguantar los cañonazos. El foso. Está ahorita a 8 grados el agua. Imagínense. Y es verano. Ahí está el castillo de Rottenborg. Vean las... Las bardas. Vean ese tabique. Impresionantemente... Bien detallado. No se mete... Ni una sola hoja. No puedes guardar un... Una notita secreta para una admiradora. De esas que yo tengo muchas. Se llaman gatitas. Miren los patos. Y esto es mar, eh. Este es el mar. Castillo de Rottenberg. En... Todavía Dinamarca. De hecho, no debo de estar aquí. Porque esto es... Pasto real. No es como el de mi primo Carlos. Este es Pasto real. Y me van a regañar. Vean allá. Las casas. Estas eran de los sirvientes. Es el castillo. Cosa muy bonita. ¿No creen? Y bueno, visitar por acá estos lugares. ¿Alguna opinión, Pato? ¿Qué es tu nombre, Pato? Dice que no tiene ninguna opinión. ¿Ok? No. Ya.